Normalmente se habló de una aproximación entre 40 y 50 expedientes que se configura el maltrato animal y que se sanciona a las personas. Las sanciones son, entre otras, son los apercibimientos, son las medidas correctivas. Nos denuncian el maltrato animal porque el maltrato animal no nada más es el golpe, es importante esto aclarar. El maltrato animal es porque no tiene la catilla de vacunación, porque lo tienen amarrado. Entonces la sanción va encaminada a garantizar el bienestar de los animales. Si no tienes una buena, la medida es, pues obviamente, compruébame que estás atendiendo desde la parte médico-veterinaria a tu mascota. El tema peculiar, es decir, el de la multa, no es un objetivo mayor, más bien es de garantizar, pero sí he tenido algunas multas encuestas. ¿De cuándo es? Todas las multas en esta materia de maltrato animal son multas que van de 2.000 pesos hasta 6.000 pesos. Esas son, oscilan en ese parámetro. ¿Cuántas han aplicado en lo que va del año por maltrato animal? En este año hemos emitido 10 resoluciones. En las escuelas son 7 las que han sido sancionadas desde el ámbito de la sanción pecunaria, desde la multa económica. ¿Y ustedes tienen casos extremos de maltrato? Hemos tenido casos extremos de maltrato hace un par de semanas que vimos en la denuncia, la ejecución y la atención de las denuncias de hace...